Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Terracraft con Archie y la Mouse Este episodio lo estoy grabando directamente después del anterior Tenemos esto, el Corellium Brick 1 Vale, lo vamos a ir a multiplicar Este crafteo lo empezamos en el episodio anterior Son episodios nada más que de crafteos parece ser Vale, genera, pero el problema es que consume una gran cantidad de protones Vale, pero tenemos lo que necesitamos Voy a esperar que crafte uno más Voy a ir a fijarme si mi planta procesadora de protones funciona activamente o funciona como tiene que funcionar Voy a hacerme una sala del... Avisa que es recubierta... recubierta las paredes de... me cago en el avestruz Sé que no es un avestruz, pero bueno, ven, este es el problema Que la lava... Eh... no... A ver... Bucket of lava... Baja... Me deja la bucket... Vale... Problema solucionado... Más que solucionado, listo... El tema... Voy a venir... Supuestamente ya tuvo que haber producido... ¿Eso saben por qué pasa? Porque básicamente... Eh... Tendría que conectar... Tendría que hacer un reproductor de líquidos automáticos Y la segunda tendría que dar la... La... La primer máquina tendría que dar directamente A un... Recolector de... A un... Tirador de objetos ¿Qué pasa? Como no tengo ni la capacidad De ponerme a pensar Que tubito va con que tubito Y como quiero que la máquina pare de vez en cuando Porque si no va a estar generando lag Eh... Aunque ustedes no se den cuenta Eso es un generador de lag progresivo Eh... Yo... Lo prefiero así Lo prefiero enormemente así Eh... Esto era con... Vale... Necesito... El... Liquid fit... Coralium De las narices Más O sea que para conseguir uno de ese ladrillo raro Necesito... Eh... Liquid fit... Coralium Generado varias veces Este... Si no hubiésemos tenido el multiplicador Tuviera que haber... Tendría que haber hecho un parate de episodio Entre episodio y episodio Generar los ladrillos Por eso siempre Eh... Tengo mods que me permitan multiplicar cosas O trato de tener mods que me permitan multiplicar cosas En los modpacks Simplemente por el simple hecho de que estas cosas que tengo aquí Cuesta... Eh... Hacerlo bastante Ahora necesito Eh... Multiplicar Eh... Primero estos cristales Voy a llevarme uno Voy a dejar esto aquí Eh... Y esto aquí Necesito multiplicar estos cristales ¿Por qué? Porque parece ser que estos cristales Eh... Después van en otra máquina más Que se llama cristalizador Que nos permite seguir Eh... Generando Otros cristales Así que simplemente lo necesito Voy a sacar la piedra Que tenía, eh... Que conseguí en el episodio anterior Que la debo de tener por aquí arriba Y me voy a armar una salita La parte hermosa Y voy a llevarme también bloques verdes Y voy a llevarme también bloques verdes Que no tengo Dijo sea de paso Que no sé por qué no tengo Porque yo fui a conseguir Pero bueno Eh... Las aventuras de mi vida Las aventuras de mi vida Eh... Para poder utilizar más El área El área Ah Y necesito Sangre Porque tengo que iluminar Quitarle las antorchas A una zona Y ponerle eso Y ponerle eso Así que me voy a llevar esto No sé de paso No sé de paso La cantidad de porquería Que tengo en el inventario Es bastante fina Eh... Me voy a llevar El... Lámpara de sangre Y me voy a llevar El medidor Que está aquí Vale Entonces ponemos Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Excelente Eh... Esto lo creo que lo puedo Transformar en ladrillos Es... Efectivamente Lo puedo transformar En ladrillos Los cuales me voy a quedar Y tengo 64 ladrillos De piedra Para decorar Ya les digo chicos Que eh... La sala Quiero que la voy a dejar Un poquito Separada del suelo Por dos factores Primero que no quiero quitar Todo el suelo De mi casa Segundo que desde abajo Esto es el techo De la planta baja Que ya veremos Para que la utilizaremos Bueno Saben que estoy haciendo No A ver ¿Cuándo que sala voy a usar? Creo que voy a usar Esta sala De aquí Eh... Utilizaré un poquito De decoración Voy a quitar Esto Esto Y esto Y Eh... Voy a empezar a poner Planks En la parte de abajo ¿Vale? Estoy con 64 Por el momento Estoy bien Y vamos a descartar Esto Y vamos a poner Esto arriba Vamos a ir quitando Esto Y vamos a poner Esto así ¿Por qué? No sé Porque queda más bonito Es un piso Que no lo puedo chiselear Pero Eh... Quiero que sea Una sala temática De esta dimensión Ya saben que Toda mi casa Prácticamente Es de la Bessagraph Y del Giselle Así que Cambiar un poquito Hacer una sala temática Para un determinado mod Está bastante bien Eh... Voy a ir sacando Las antorchas Progresivamente Espero no tener Vesión nocturna No Gracias a Dios Porque el gru Me va a poner fino Si no Eh... Voy a meterme Un chutazo de sangre Vale Y voy a poner Entonces La lámpara de sangre Aquí 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 No, este es el de mi miedo Perdón Ahí Vale Y otro Aquí Bien El tema Eh... Me gustaría tener Cuando finalice Toda la habitación roja Es un color Antes el rojo Era mi color favorito Antes Ahora el azul oscuro No pregunten por qué Supuestamente Eh... Mi color Según los minecrafteros Es el rojo No sé por qué Pero Ahí lo tenemos Puede ser Por... También por el logotipo Del canal Que ya saben Que muchos me preguntan Si es una máscara Y yo les digo Siempre y progresivamente Que no No es una máscara Sino que es Eh... Un logo La cara de un logo mecánico Pero Eh... Las ilusiones De mis queridos Minecrafteros Dicen que Eso Es Simple y esencialmente Una máscara Esperen que voy a No sé dónde entra la luz Pero voy a poner esto aquí Y esto aquí Vale Y una más Aquí Bien Simplemente para tener iluminado todo Estas lámparas Después No se quitan No hay problema No... Como es bastante difícil De hacer esto Porque son Son bastantes cosas Los que hay que hacer No está chetado Y me ahorra El tener que tener Tantas antorchas En el inventario Creo que con esto Puedo hacer escaleras Lo cual me evita Un trabajito después Vale Le estoy pegando Un pedazo de madera Con un sigilo Bien Y bien Espero que esto Me deje hacer Mesa de crafteo Dejadse hacer Una mesita Por favor Gracias Esto lo tomo aquí Esto lo borro Esto lo paso aquí abajo Y tiro el santorcha Voy a dejar Una mesa de crafteo Puesta Aquí Voy a picar Uno de estos Vale Voy a hacer Quiero ver si puedo hacer Escaleras rojas Que me imagino Que se podrá Bueno Escaleras de Ladrillo rojo Que quise decir Que estas Me imagino Que se podrá Ya ven Que va a pegar En el Vale Esta si 904 No tengo más porquería Vale Este es el problema Del inventario No pasa nada Yo no eliminé Algo que puede ser importante En un futuro Nada Con nada Vale Voy a poner esto Aquí Tendría que hacer Más de estas escaleras Pero Voy a hacer algo Tal que Así Vale Y ahí Bien Perfecto Y voy a poner Quiero ver como quedan Las escaleras Puestas Así Para Tipo Lentado Y una sala Superepica Perfecto Y ahora tendría que hacer Exactamente lo mismo De este lado Vale Tiramos esto Ponemos esto Así Me va a sobrar una Pero Ahí queda bastante Epicard ¿No? Después Una entrada Para cada una De las maquinitas Con estas escaleras Y listo Bien La mesa de crafteo Lo que voy a hacer Tres cuartos De lo mismo Voy a hacerle Miren Ya voy a gastar Las cosas Estas Para esto Ahí estamos Así ¿Por qué? Porque he descubierto Que si hago esto Es bastante Más bonito Que dejar Simplemente Un bloque Sosteniendo Un cuadrado Si hago La par de lo mismo Después lo amplio Para este lado Y para este lado Quedan muy bonitos Se podría hacer Una Una imagen Hacia el costado Tal que Para acá Y para acá Pero ya es una locura Aunque podría Porque tengo Greastun Que creo que puedo hacer esto Me quedo con estos cuatro Ya Ya En mi cabeza Se están telegeniando Cosas bonitas Y tengo El transmutador Que lo voy a poner Creo que aquí Vale Voy a quitar Primero Hay que ver De que De que en mi cabeza Las cosas hayan coincidido Como tienen que coincidir Vale Salgamos esto Y salgamos esto Ahora Ponemos Si Esto Y esto Y ahora Si Ahora bien El transmutador Ya no me acuerdo Ni para que Y ya estamos de vuelta Esperen que me fijo Para que corno Era esto Yo necesitaba Saber Como se fabricaba esto Y con esto Esto era Y vale Esto de acá Me servían para hacer esto Que era para este cristal Y este cristal Se conseguía con este cristal rojo Y este cristal rojo Este cristal rojo En el cristalizador Y el cristalizador Que era El que se escribía Cree Se hacía Se hacía Se hacía Con Bloques de Dreadium Y Dreadium Vix Que los acabo de gastar Tontamente Y el bloque de Dreadium Se hacía con esto Y en el transmutador Se metían Los cristal acid Dreadium Y el cristal acid Dreadium Y el cristal acid Dreadium Y el cristal acid Se hacía En el Cristalizador Estoy buscando El punto Que haya un Transmutador Vale Necesito saber Cómo puedo hacer Esto Pero con el Transmutador Transmutador Se meten En el cristal acid Dreadium Yard Vale 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 Ok Bien Otro corte Ya estamos De vuelta Chicos Vale Tenemos un problema Y es que No sé Porque El cristal acid Dreadium Se hace Con esto Que sirve Vale Dreadstone Necesito saber Cómo se hace esto Esto se hace Las Dreadium Noveds Vale Esto se hace Con Dreadium Noveds Y las Dreadium Noveds Se hacen En el En el En el Transmutador Que es lo que tengo Pero Con cristal acid Dreadium Yard 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 A ver El Transmutador Vale El Transmutador Sirve para Transformar Esto En esto Vale Quiero ver Quiero ver Porque creo que ya Ya entendí Por donde van Los tumbos Si Lo que tengo yo Que es Lo que me soltó El último bicho Que maté Que es Esta cosa Que está Con forma de Florcita Llamita Roja Aquí Se puede Conseguir Aquí está En el Cristalizador Me cago en En el Transmutador Concibo Los Dreadium Ingot Osea que Este es El Transmutador Vale En el Transmutador Entonces Esto Me daba Esto Transmutador Efectivamente Todo una Locura Vale El tema Tengo para Hacer el Cristalizador Y con el Cristalizador Esto Es Mucho más Difícil De lo que Parece Pero La vuelta Se la encontré Ahora Hay que ver Si reproduzco Todos los Pasos Hasta llegar Al Punto Exacto Primero Necesito Multiplicar Lo que me dio Ese bicho Un poquito Bueno Primero Si El bicho Correcto Me dio Una De estas Y una De estas Sirve Para Llevarlo Para allá Igual Había otra Cosa Ahí atrás Que me da Una cosita Media rojita Y sirve Para hacer Otra cosa Que bueno Bueno Los huevos En En alcohol Vale Tengo Treinta y pico De estos cristales Que los voy a combinar Y los voy a llevar Para allá Cuando vuelva Supuestamente Voy a tener Uno del otro Eh Eh Quiero ahora Conseguir Básicamente Los materiales Básicos Mostrarles Como consigo Los materiales Básicos Para hacer El otro Punto Que es El cristalizador Y con el cristalizador Voy a tener Las dos máquinas Esenciales Del mod Y Las dos máquinas Finales Del mod Esenciales No finales Vale Y supuestamente Con esto Eh Puedo craftearme Un pájaro Metido en un muro Supuestamente Me voy a poder Craftear El cristalizador Creo Vale Todo 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 En un positivismo Bastante Exacerbado De mi parte Porque Esto Tiene su aquel Vale Me imagino Que ya habrá hecho Un vaso de protones Vale Esto ya está Me voy a llevar Estos que los voy a cambiar Por las endones Que ya no necesito Y con nueve De estos A un bloque Necesito dos bloques Para hacer Lo que tengo que hacer Y más Las de adiv nubes Que bueno 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 Tendré que tener Otra máquina Eh Otra máquina más Para hacer Todo lo que quiero hacer Épicamente Épico Vale Y supuestamente Si yo pongo esto aquí Esto no sé A que velocidad Va Así que tranquilos Es como si gastase O descomprimiese En líquido Eh Las recetas son Con esto consigo monedas Mira Los lingotes verdes Se consiguen con esto Con infraladrillo Consigo infraladrillo Cuatro Con esto Metano Con esto Copper Con esto Coralium stone Vale Básicamente Creo que sirve Para devolver Los cristales A su forma Original Pero mucha idea No me crean Que Esto es Bueno Y con Supongo que Con un cristal Conseguire Una de estas Que el proceso Es largo Y doloroso Pero Eh Lo conseguí Ahora Que más me falta Para Vale Para hacerlo El nuevo altar Que es para invocar Al bicho Ese Que me va a permitir Después ir a la otra Vamos a ver Primero las armaduras Empecemos Primero por ahí Necesito Primero Necesito Dreadium mingon Más Dreadium helmet Que se hace con esto Y la cosa Vale Y después Esto con esto Y esto se hace con Dreadco Vale Esto Esto Va pintando bien Este Bien lo mismo Tres cuartos de lo mismo Más tres cuartos de lo mismo La armadura Entre paréntesis Dice fácil La llave es la que es siguiente Y la katana Se hace con Dreadium katana Hit Y Dreadium katana Bread Dreadium katana Bread se hace con Cristal El Ced De este Que se hace con esto Que esto se hace Con esto Metido en el cristalizador Como pueden ver Vale Eh Un huevo Ah vale Y se cocinan los tres puntos Y con esto Tengo los lingotes Con lo que se hace Todo lo demás Así que nada Chicos Este va a ser Supongamos Un episodio Más corto Vale Voy a ver Quiero ver una cosita Yo puedo Ahora Multiplicar los lingotes Supuestamente Que con los lingotes Voy a poder hacer El siguiente punto De esta locura Supongo yo Que es el cristalizador Hoy lo vamos a Terminar Crasteando el Creo Creo Que vamos a terminar Crasteando El cristalizador Creo No estoy muy seguro Vale Eh El cristalizador Que es El cristalizador Que es Que es Una maquina roja Eh Que no lo encuentro Vale Es este El cristalizador Que se craftea Con esto Esto seis Que tengo Cinco Brick of the radium Vale Excelente Acabo de decir Y esto Eh Que tengo Cinco Necesitaría Uno más Eh Vale Ya hice Dos de estos Necesito Hacerme Uno de esta piedra Eh Otro de esta piedra Que Se hace Se hace Rápido Pongo esto aquí Y me hace muchos Así que no hay problema Ponemos esto aquí Es más Los voy a sacar de aquí Para que no No me ocupa el lugar Vale Y vale Y tengo dos lingotes Esto ya lo puedo tirar Y esto lo voy a tirar Para hacer espacio Eh Tengo dos lingotes Tres más Dos Bien Uff Eh Que más Eh Voy a Esto lo tengo Voy a encantarme la side Que Voy a empezar Eh Que linda que es Es un cuerdo Ay Tiene un wither Que bonito Vale Eh Que hace esto Aquí Yo Tengo estas Como Bueno Eh Cosas de chicas Vale Vale Me voy a encantar Esta side Ojalá Me de Algo Fuerte Vale Retroceso Bueno No es La gran cosa Pero Eh Me encanta esta Ahora Supuestamente Esto se tuvo que ver Transformado En un Bloque de Dreadium Eh Me parece que los Paneles de solares Están más allá Que acá Vale Tengo dos más Dos y dos son cuatro Y Eh Uno Dos Seis Necesito nueve Para hacer un bloque Me cacho en diez Aunque podría meterlos aquí A ver Voy a hacer un poquito Más rápido Porque los buckets Social experience Un poquito llenitos La verdad Eh Esto lo pongo aquí Vale Me genera muchos Eh Pongo esto aquí Y este lo tiro Y ahora tengo nueve Con esto un bloque Con esto un bloque Con el bloque Eh Lo pongo Crafteo otro bloque Que me imagino que saldrá Eh Menos que el total Espero Porque esto ya es una locura Porque esto ya es una locura Si no Eh Con esto Me crafteo Eh Esto lo pongo aquí Vale Y saco varios bloques Lo sé que es más fácil para la máquina Hacer bloques Que hacer lingotes Una locura Dejo dos de estos aquí Y Eh Crafteo ahora Claro Porque se estima la máquina Pequeña trampa Que acabo de hacerle Eh Ahora necesito Roca O hornos Que aquí tengo un hornos Fácil Sencillo Y para toda la gente Ahora meto Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y meto Esto aquí Y tenemos El Crystal Crystalizer Me cacho En 10 Todo esto Para Eh Poder llegar Al siguiente punto Del mod Eh Que lo estoy completando Enterito Eh En dos capítulos Ya me hice Las dos máquinas Más difíciles De hacer De todo el mod Hay una Hay una máquina Para hacer monedas Pero estimo Que no la vamos a usar Totalmente Ahí tenemos El cristalizador El cristalizador Que sirve para hacer Todo esto Pero yo necesito Básicamente Bueno Puedo conseguir Bloque de redstone Ah no Esto es Redstone cristalizador Es distinto A lo que estamos Haciendo Que lo que estamos Haciendo Es Esto El cristalazad Dreadium Short Que me imagino Que lo podré Conseguir A partir De Lingotes Dreadium ¿Vale? Es Es Complejo Eh Muy complejo Tal vez Demasiado Para mi Eh Necesito Estos bloques Y con estos bloques Me crafteo Los lingotes Y con los lingotes Me imagino Que podré Conseguir De cada uno De estos Lingotes Eh Cuatro Cristalazer Eh Es Lo que estamos Buscando Básicamente Básicamente Que cuatro Por veintisiete Me van a dar Una serie Como de dos Stacks Más o menos No Estoy muy Ávido De nacer Cuertas Pero creo que Necesito Esto También Esto lo meto Aquí Y funciona Amigos míos Y con esto Puedo hacer Esto Que con esto Hago esto O las pepitas Y con esto Hago La La espada Pero Eh Antes que la espada Tenía que hacer Esto Que ya lo puedo conseguir Todo Básicamente Y esto Para invocar al boss Y las armaduras Las puedo hacer Así que en el siguiente episodio Chicos Simplemente Lo que voy a hacer Es craftear Todo lo que necesito Del mod Y hacerme Las armaduras Que voy a empezar A multiplicar cosas Eh Para poder conseguirlo Todo en el siguiente episodio Y terminaríamos Lo que vendría siendo La siguiente dimensión De la visa El craft Y Eh Nada más Ya ven que Todo está subiendo Es 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 encrucijado Porque Hacer esta máquina Hacer esta máquina Me toma más tiempo Calcularlo Que hacerlo Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio De Terracras Con Archie Y la Maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!